Pues si mi amor, ya tu sabes, ya dejé la comida, lo buscaba, todo el dinero para que tu me encontre todo ya. Está bien, tú no estuviste, no me lo que pasó por aquí. Ah si, yo lo vi. Que buenas tardes. Pues es buena caballero. Mire, déjeme decirle que aquí tengo. Sí, sí. Ay, no, por favor. Mi amor, que te pasa. No, no lo atracques, pobre infeliz. No, no, a ver, señor, mire, ya que... Ay, no, pero déjeme... No, por favor, no lo atracques, yo te haré la mente. No, no, no hay mundo que me va a salvar, no me va a asustar. Señora, ¿qué es lo que usted me dice? Y no, que tú lo atracas, lo va a matar. No, no, que no lo voy a atracar. Ay, pero la presencia se siente bien nerviosa. Pero señora, ¿qué es lo que usted está diciendo a mí? ¿Eh? Que tú lo atracas. Yo no soy atracador. ¿Cómo que no? No, que yo no soy atracador. Yo lo que soy es vendedor de armas y le vengo de... ¿Qué? ¿Me compró una? Sí, yo lo que...